Tantas veces yo te sueño y recuerdo tu querer En la oscuridad del cuarto yo te siento aquí otra vez Traigo marcas en el pecho de un adiós tan frío y cruel Y las lágrimas quemaron tus memorias en mi piel En un mundo tan vacío donde ya no queda emoción Solo no hubiese sido la razón El amor fue destruido, no quedó ni otro sol de ilusión El dolor endureció mi corazón No voy a llorar por ti que logré amar Voy a encontrar un amor que tiene que amar ¡Vamos! 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 Voy a llorar, por ti que no me amas Voy a encontrar, un amor que lleve mi alma Muchas gracias, Celuca Gracias